Hola amigas, nuevamente las saludos amiga a Yerim y pues bueno vamos a hablar de una paletita que la verdad la acabo de recibir por parte de una de las personas que me vende a BALL y bueno pues es la paletita True Color que es 8 en 1 y pues pues lo viene así, es un estuche mediano y pues bueno yo vi que son colores parecidos a las paletas estas tan conocidas aquí por muchas de ustedes, las llamadas Naked y pues aquí vemos los colores de esta paletita que van de colores por ejemplo este es un blanco nacarado, un como cafecito o color arena igualmente nacarado luego viene con un color beige con un poquito de shimmer, luego viene un café clarito mate, posterior viene un color oro con mucho mucho shimmer metalizado posteriormente viene como un color café oscuro o bronce, igualmente es shimmer y aperlado o nacarado y luego viene como un color carnita que es también aperladito y con un poquito de shimmer y finalmente viene un color café oscuro o arena oscuro y este es un tono mate bueno vamos a hacer las pruebas de colores, vamos a ocupar primeramente lo que son este tono blanco y lo puedes ver aquí, es un blanco totalmente nacarado, se ve muy bonito y tiene, vamos ahora con este colorcito que es el arena claro que también tiene un poquito de metalizado el color, como puedes ver aquí luego vamos con lo que es el color beige o cremita y que tiene muy muy poquito shimmer, realmente no es mucho o sea este de aquí, no tiene mucho pero vamos ahora con lo que es el color café clarito que es este de aquí y es un color sumamente muy muy claro, muy bajo pero se ven muy bonitos y ahora vamos con lo que es el color oro aquí está, este es el color oro posteriormente vamos a ver como es este color, que es el color cobrizo o café cobrizo oscuro este son tonos con un poco de shimmer pero son muy metalizados vamos ahora con el color que es como color piel, color rosita, color carnita igualmente es un color metalizado lo puedes ver aquí y finalmente vamos con el color arena o color café oscuro vamos a decirlo arenoso y es este realmente a mi me encantó esta paleta los colores están muy bonitos se asemejan un poco a esa paletita de Naked yo realicé el día de hoy este maquillaje que me ven con lo que fueron la sombra oro y esta sombra café bronce la realicé con esta y la verdad a mi me gustó mucho son muy fáciles de trabajar ya sea con las esponjitas que trae esta paletita trae dos esponjitas así, dos aplicadores de esponja yo los utilicé con el aplicador y también lo utilicé con lo que fue brocha para colocar desertas naturales para aplicarla en lo que es el párpado se trabaja muy bien con ellas y pues los colores son intensos en el sentido de que con una aplicación o dos máximo basta para que tengas el color que tú deseas son colores como cremosos colores muy... se sienten cremositos de fácil aplicación que no se caen que no se cuartean son sombras en polvo totalmente pero con esa textura suave y esa textura de muy muy fácil aplicación no son tal cosas son muy prácticas porque si lo tienes es un estuche pequeño y lo puedes llevar a donde tú quieras con esto es más que suficiente para que analices un maquillaje como el que yo traigo ahorita que fue con el que utilicé para darle luz a mi lagrimal luz a mi parte baja de mi ceja la combinación de dos colores que fue el color oro con el color cobrizo y también para delinear mi parte baja con un poquito de color cobrizo como que yo hice la verdad a mi me encantó está en este tono son los tonos tierra y hay otros tonos mucho más llamativos que traen azul, verde gris me parece algunos otros espero más adelante poder tenerla para que ustedes la vean y pues bueno por mi parte yo si se las recomiendo tiene un puesto en catálogo de 12 pesos aunque muchas veces o sube o baja dependiendo de las ofertas que tenga abón y pues bueno yo se las recomiendo mucho realmente a mi me gustó no les recomendaría algo que a mi no me guste así que bueno pues yo se las recomiendo espero que si les gusta la quieran porque es una buena inversión y la verdad está a muy buena les dejaré fotografías de como se ve la paletita en foto así como también de los colores ya que a lo mejor aquí por la luz no se puedan distinguir muy bien les dejaré unas fotos y pues también en mi página de facebook pueden ver fotitos de esta paleta tienen alguna duda no se preocupen contáctenme y yo con mucho gusto haciendo sus dudas respondo sus comentarios y pues bueno muchas gracias por ver el video les agradezco mucho mucho su atención y su apoyo y nos vemos en el siguiente video y pues bueno fíjense mucho felices fiestas besos y hasta la próxima bye y y Gracias por ver el video.